El facilitador de la bachata, Luis Dino Mercedes RD Desde que te vi, suque que eras para mi Tu mirada encendió una llama a mi Bailamos al ritmo de la noche sin fin En tu abrazo encontré mi destino, si Bachata en la luna, bailamos sin cesar Tus labios en mi piel, no quiero despertar El ritmo de tu cuerpo es mi única razón En esta bachata late mi corazón Los dedos de tu amor siempre en mi mente están Cada paso que damos es un sueño real Si pudiera detener el tiempo lo haría ya Para no dejar que esta noche se acabe jamás Bachata en la luna, bailamos sin cesar Tus labios en mi piel, no quiero despertar El ritmo de tu cuerpo es mi única razón En esta bachata late mi corazón Las estrellas nos miran mientras giramos sin parar Tu sonrisa es mi guía en este mar de oscuridad Prometamos esta noche no dejarnos ir Porque en cada paso juntos solo sé que soy feliz Bachata en la luna, bailamos sin cesar Tus labios en mi piel, no quiero despertar El ritmo de tu cuerpo es mi única razón En esta bachata late mi corazón Cuando amanezca, aún recordaré Esta bachata eterna y lo que tú eres para mí Aunque el sol nos separe, mi amor no irá Porque en cada compás siempre te voy a amar Cuando amanezca, aún recordaré Esta bachata eterna y lo que tú eres para mí Aunque el sol nos separe, mi amor no irá Porque en cada compás siempre te voy a amar Cuando amanezca, aún recordaré Esta bachata eterna y lo que tú eres para mí Aunque el sol nos separe, mi amor no irá Porque en cada compás siempre te voy a amar Cuando amanezca Cuando amanezca Cuando amanezca, algún día, el sol nos separe, mi amor no irá Y yo, no querfi Que la otra compás siempre te voy a amar Gracias.